de la pausa, dos temas pendientes con la Secretaría de Hacienda y el otro con las vialidades empecemos con el asunto de Hacienda en este momento está trabado el crédito y sin que Hacienda te ponga ahí una firmita una venia, a pesar de que el dinero te lo va a dar un banco, no se puede ejercer ese dinero Bueno, podemos encontrar las alternativas para ejercerlo de acuerdo a la propia autonomía municipal a la ley de débuda pública y a otras leyes que también nos dan sustento, para nosotros no detener por ningún motivo las obras ya que esta es una obligación de Hacienda es decir, te doy a conocer que solicite un crédito, que tengo capacidad financiera te pido los registres para que en su momento pudiera haber afectaciones de participaciones federales como garantía si no paga el municipio, punto O sea, solamente firmaría un poco como Secretaría de Finanzas también local como deudor solidario No, no es deudor ni aval solidario de ninguna manera ellos nomás registran y tienen conocimiento de que hay una deuda que solicitó un municipio O sea, es como darse por enterados y punto Sí, sí, sí Pero sin ese requisito no se da el crédito Efectivamente Entonces estamos cumpliendo ya con la ley de coordinación fiscal mandamos un oficio contestándoles de la capacidad de pago de la viabilidad financiera del estado financiero que guarda el municipio Esperamos que las próximas semanas lo estén registrando pero tenemos todos los elementos y antecedentes para que esto sea registrado ante la Secretaría competente ¿Y si no, si se sigue negando Hacienda por algún motivo ustedes van a utilizar como utilizaron con Jalisco algún recurso legal? Por supuesto tendríamos que recurrir a un tribunal Debo decirte que estamos avanzando ya en la cuestión judicial estamos muy avanzados y pronto tendremos una resolución espero que sea favorable porque hemos argumentado todo y tenemos el sustento jurídico que le da mucha claridad a la solicitud que se hace y no lo detienen o no se lo detienen al alcalde o a Jorge Aristóteles esto lo están deteniendo al desarrollo del ciudadano de Guadalajara de nuestra ciudad lo único que quiero hacer es trabajar servir y cumplir con lo que me exigió el ciudadano Pero a ver si te das cuenta de que finalmente hay un asunto político porque en muchos ámbitos se comenta que si logras esta obra que es una gran obra en beneficio de mucha gente pues tú ganas las elecciones del 2012 para gobernador En primer lugar yo estoy concentrado en el trabajo municipal en la responsabilidad que me dieron los ciudadanos En segundo lugar el calendario electoral empezará en el 2012 y los ciudadanos dentro del contexto van a definir quiénes son y los partidos van a definir quiénes irán y yo no estoy en este momento en esa dinámica mi dinámica es cumplir con la responsabilidad que me dieron supervisar y entregar buenas cuentas a los ciudadanos y sobre todo terminar con el calendario al que yo me comprometí para mí esa es la prioridad Ricardo y me parece delicado que estén adelantando los tiempos electorales con argucias políticas tratando de detener a un gobierno municipal que representa a un pueblo y que lo único que queremos es trabajar y cumplirle a ese pueblo que nos exige que cambiemos la imagen que demos mejores servicios que mejoremos la seguridad que generemos condiciones para que haya empleo a ellos son para los que estoy trabajando pero no es un secreto que tú sí quieres ser gobernador bueno en este momento no he tenido una aspiración clara no he tenido una definición porque estoy al 100% concentrado en los asuntos de Guadalajara bueno en el asunto de las vialidades Jorge se criticó mucho porque se arrancaron las obras y no había señalización suficiente no había rutas alternas y no había agentes de vialidad que les dijeran aquí hay que doblar ahí no hubo como una falla en la coordinación o en la planeación del arranque de las obras sí debo de admitir que hubo algunas omisiones y errores nos hizo falta mayor información pero bueno estamos tenemos apenas un mes estamos avanzando estamos nosotros encontrando las deficiencias y perfeccionándolas estamos escuchando a los ciudadanos estamos escuchando a los miembros de la Contraloría Social estamos escuchando a los medios de comunicación las quejas que están planteando a diario de manera cotidiana a los vecinos y estamos tratando de mejorar la coordinación con la Secretaría de Vialidad estamos nosotros involucrando a personal del ayuntamiento a que nos ayude a poder ayudar al tráfico a la organización del tráfico a la señalización estamos teniendo más señalética estamos pidiéndole a los constructores o a los encargados de las obras que mejoren también la información previas cuadras antes entonces es un tema efectivamente que debo reconocer hubo errores y omisiones pero que no por ello hemos dejado de avanzar y mejorar en condiciones que hubieran estado más complicadas como fue el caso de Tijuana o el caso de Culiacán creo que aquí hemos tenido un poco de mayor fluidez las rutas alternas que no funcionan las estamos cambiando estamos utilizando más los medios de comunicación estamos utilizando folletos escritos donde estemos dando la orientación de las rutas y queremos ir perfeccionando este tema las obras en cualquier parte del mundo te van a causar molestias desde tu casa le haces un pequeño arreglo a tu casa son días fatales pero luego viene una luego viene la recompensa luego viene el beneficio luego vas a transitar por calles que ya no van a estar con baches por calles que ya no van a estar con hundimientos por una vialidad que te va a dar mayor luz se va a ocupar menos energía eléctrica es decir va a cambiar el entorno además de tu ciudad mayor plusvalía a las viviendas a los locales trae muchos beneficios para que mencionas a los locales dos temas más con el acceso a las obras y te pediría que fueras ver para decirlo si alcanzamos a abordar antes del corte el primero algunos comerciantes se quejan particularmente en Agustín yañez que se cayeron en sus ventas hasta el 90% porque no les llegan los clientes precisamente por las obras ahí se ha pensado en alguna especie de apoyo por parte del municipio ya hoy les abrimos les quiero dar esa buena noticia hoy está abierto ya la circunvalación Agustín Yañez de la Minerva a La Paz más o menos entonces esperamos seguir avanzando con esta rapidez con este flujo anteriormente existía un procedimiento en el que si había una obra de mejoramiento a tu calle a tu colonia a ti te cobraban un impuesto adicional así y en este caso al revés en lugar de darte una retribución por el daño en el momento te lo cobraban claro porque el beneficio lo vas a tener tú y la obligación del municipio es invertir para las mejoras en la ciudad entonces todos tenemos que aportar de manera corresponsable un sacrificio pero ese es el caso o sea se va a cobrar un impuesto no de ninguna manera de ninguna manera lo dejo en claro les doy la noticia ya se abrió estamos abriendo hoy abrimos por ejemplo Ávila Camacho desde Patria a Marejeo una parte ya nos pasamos a la otra Washington Juan Pablo II Juan Pablo II que ahí justamente es a donde iba con el siguiente tema ¿por qué invitar a bendecir las obras a un cardenal y a que te las inaugure cuando es un gobierno laico y republicano y por lo que sabemos el PRI se dice juarista somos juaristas republicanos y hay una claridad en la separación iglesia-estado primero no influye ni influyó en ninguna decisión para esta obra o sea no son los cuentos del cardenal los que les hicieron segundo efectivamente segundo fue una obra que ya se estaba entregando ya era una obra de la comunidad la comunidad nos pide lo invitemos porque finalmente tiene historia esa colonia esa colonia fue visitada por Juan Pablo II el nombre de esa avenida lleva el nombre de Juan Pablo II que fue bueno un gran humanista que fue un hombre que debemos de reconocer y lo va a reconocer la historia universal y que decidimos invitar a un líder religioso que coincide con este sector con los católicos para efecto de conmemorar que se entrega la renovación de una obra que lleva el nombre de Juan Pablo II como lo hemos hecho en otras calles en otras calles hemos invitado por ejemplo a líderes de algunos sindicatos a empresarios que han participado en la obra o que nos ayudan en la socialización de la obra son gentes de la comunidad estas ciudades de todos cabemos todos cuando entregué las calles en la hermosa provincia invitamos también a los líderes religiosos de la luz del mundo muy bien déjame hacer una pausa otra vez en esta conversación Jorge Aristóteles Sandoval alcalde de Guadalajara y regresamos para seguir platicando acerca de otras cosas por ejemplo lo que está haciendo Guadalajara con unidades a los panamericanos viene un proyecto de renovación por ejemplo de Avenida Alcalde de estas y otras cosas hablamos en un momento